La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, mediante los servicios sociales y los programas Renuévate y de Inclusión Social, han organizado una jornada de sensibilización en el polifuncional Mustafa Mishan, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha comenzado con la lectura de un manifiesto a las diez y media de esta mañana. Pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie, que ha juzgado un papel clave en la historia de los países y las comunidades. Por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, el trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación, que con la fuerza colectiva se han ido abriendo espacios y conseguido algunos cambios. El objetivo era dar a conocer el papel de la mujer en la historia y transmitir la necesidad de luchar por una sociedad en igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Cuestión que atañe a toda la sociedad y se tengan en cuenta distintas causas y dimensiones, poniendo fin a aquellas que sufrimos cotidianamente en todos los ámbitos, espacios vitales, hogar, trabajo, espacio público, pareja, familia, entorno laboral, sociedad e institución, Estado, para que haya cambios culturales en las ideas, actitudes, relaciones y en imagen colectivo. Representando a la Consejería de Asuntos Sociales ha estado presente José María Sánchez Romero, quien ha agradecido la presencia de los asistentes. A la lectura del manifiesto ha seguido una charla impartida por Isabel Román y Gemma Prieto, técnicas del Centro de Suerte de la Mujer, y a las once y media estaba programada la proyección de compañeras, un trabajo de Daniel Letura con base en versos de Maruán. Para defender lo común a través del apoyo mutuo, las organizaciones comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión, el diseño participativo o el uso compartido de los bienes y del espacio público. Ojalá los colores no tuviera simbología, porque nos encantaría poder borrar ese uso de colores para visibilizar todo lo que debería de cambiar y lo que no debería de existir. A mediodía ha abierto sus puertas al público una exposición de carteles realizados por alumnos de los talleres de los programas Renóvate y de Inclusión Social, trabajos titulados El Árbol de la Vida, en honor a todas las mujeres del mundo, obstáculos hacia la igualdad salarial, mujeres valientes y ellas cambiaron la historia. Ahora te toca a ti. Gracias.